Realmente nos sorprendió, hoy las secretarias nos llamaron por teléfono tempranito diciéndonos que ya había gente desde temprano. Bueno, la verdad que muy contentos porque no sabíamos si esta vez iba a ser tan masivo y realmente sí, ya lo vieron ustedes, mucha gente esperando, pero bueno, estamos haciendo las cosas rápido por suerte. Tenemos gente que sí que se viene a controlar porque ya tenían glaucoma, hay gente que no lo sabía obviamente y encontramos la presión en el límite y ya por supuesto les hacemos las sugerencias de los controles y de los estudios y bueno, y otra gente que obviamente tiene todo normal por suerte. Sabemos que puede haber glaucomas congénitos también, así que en todas las edades, pero bueno, hacemos hincapié en que los más comunes, los más frecuentes son a partir de los 40 años. Es una enfermedad del ojo exclusivamente causada por un aumento de presión adentro del ojo, presión del líquido que está dentro del ojo, que no tiene nada que ver con la presión arterial y ese aumento de la presión genera un daño en el nervio óptico, que es el nervio que viene del cerebro, y ese daño se traduce en pérdida del campo visual, de lo que podemos ver hacia los costados, arriba y abajo. Además no da síntomas porque al principio no duele, no es que se van a dar cuenta y van a decir, uy, tengo esto, quizás que tengo glaucoma, no se van a enterar. Entonces la idea es que se vengan a controlar. Y hoy la idea era eso, que venga cualquiera, y sí, hasta ahora tenemos un popurrí, tenemos todo un poco, gente que sí tiene glaucoma y que se controla, gente que tiene familiares y muchísima gente que no tiene nada, muchísimos que ni siquiera saben que es el glaucoma, que para eso es la campaña, para aquellos que ni siquiera saben, y bueno, vienen acá y se enteran, les tomamos la presión y ya los orientamos con respecto a los controles. Gracias.